Los miembros de la mesa plenaria acordaron extender una prórroga para aprobar la metodología con la que trabajaran las cuatro comisiones temáticas. De los cinco disensos que tenían, fueron aprobados cuatro en forma definitiva. Solo quedó pendiente el de los principios que hay que definir, que se dejó para tocarlo el día miércoles desde las nueve y media de la mañana, y dos artículos finales de lo anteriormente aprobado que son el de definir cómo va a ser la votación de ahora en adelante en la mesa plenaria y en las comisiones temáticas y un objetivo específico que no se le había hecho a la comisión temática de los informales que se debe hacer el día miércoles. Y por esa razón nos hemos ya declarado desde este día en reunión permanente desde las nueve y media de la mañana hasta la hora en que finalicemos esos tres puntos para ya darle a la comunidad de Panamá la metodología de trabajo y que comience el diálogo en forma definitiva.